El gusto, el gusto de las doce Epa, estamos de vuelta con el gusto de las doce este jueves, este jueves de TVT Vamos a hablar acerca de esas actividades a propósito de que Dejado la pista caliente a nuestros invitados anteriores Vamos a hablar de esas actividades que se dan en colegio, a ver que ustedes recuerdan Ñoguito, actividades de colegio son Viernes de colores Viernes de colores La que menos se puede quedar Presentación de promociones Sí Y talent show El talent show me encantaba Y hay una feria, una semana científico cultural Que ahí se ven bailas Yo hice un volcán en una semana científico cultural Todos hicimos un volcán ¿Verdad? ¿Qué roca se le echaba para que... Bicarbonato Bicarbonato, claro Bicarbonato y vinagre Y colorante para que se viera rojo Sí, claro Sí, vamos a andar por esa memoria Vamos a poner a nuestra memoria a funcionar Y recordemos esos momentos, esas actividades que se hacían en los colegios Bueno, de hecho, la primera vez que yo tuve la oportunidad de animar y presentar Fue en la presentación de mi promoción del colegio APEC Fernando Arturo de Meriño En la promoción 2001 Yo fui el presentador del lanzamiento de la promoción Advenium Me fue muy bien Pero ¿Qué pasa, Adolfi? La camisa que me pusieron Recuerda que yo vengo de ese doble carne de siempre Siembra La camisa que me pusieron Me quedaba ligeramente apretada Tú ligeramente Y el micrófono sin querer Chocó con una bailarina El micrófono se me cayó Y cuando yo me bajé Tú sabes que el golo se baja tipo T ¿Cómo así? Que él tiene que levantar un pie entero Para traer una piel entera Para traer el chico Ah, ya entendí Se deja una piel en la finca Entonces tú levantas la otra Tipo T Cuando yo me bajé a buscar esa camisa El botón de abajo hizo así El micrófono No, el botón No, que cuando bajaste A buscar el micrófono El botón hizo Y arrancó Y se marchó Y se marchó Ahí en su barco Con el amor Libertad Señores, con los bienes colores Todavía, todavía En un talent show Yo gané cantando Esta garganta no sirve Ganó cantándose Que tú te puedes imaginar los talentos Cantando Una canción en inglés Pero en ese momento ¿Ustedes saben cuánto inglés yo sabía? ¿Cuánto? Cero Estaba cero en inglés Pero usted sabía la canción Entera 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 Y me dijeron ¿Y qué te ¿Cómo te ¿Por qué te gustó esta canción? ¿Qué te empiezo? ¿Qué significa? La música es linda Es lo único que tú pudiste decir ¿Y tú sabes lo que significa? No, yo no sé nada Cuando vine a ver Una barça de plebería Que estaba Haciendo Y un tanto de escucharla Se la aprendió Era Castillos de hielo Ice Castle Hablamos acerca de esas actividades Que se hacían en los colegios Te invitamos a interactuar Al 829-947-9620 Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 Y totalmente libre de cargos Al 829-219-47 Lo que más me gustaba De la quermera Que buscábamos Al profesor de química Al profesor de matemática Al que más mal Le cayera A los niños Ajá O a un cura Y se ponía En una piscina Que si tú le dabas A un blanco Caía la piscinita Ah, sí Yo me acuerdo De maldad Y ahí se gastaba un dinero El profesor Viene esta Hello Buenas tardes Muchachos No me vale para Ey, vale para Adelante hermano Señores Yo tenía Mi consorcio De delivery En el colegio Ajá Estaba allá ¿Cómo? No, para explicar Salíamos al recreo Y yo empezaba A preguntar ¿Qué tú quieres? Son tan Porque me tocan Cinco Por el peligro tuyo Yo hago la fila Que me traigo Y te los pongo Ah, pues Entonces Se nos juntaban Cinco o seis Gente Y yo hacía Muchos de la normal Papá Y yo me iba Como de 25 O 30 Por su diario Ey, pero un negociante Toda la vida Pero bien El baileparking Siempre ha sido vivo Pero baileparking Yo lo que Tapaco me hago el peso Mi vida entera Tú eres un atrapaché Está bueno Yo te sorprendí Que uno millonario Ahora mismo Tú sabes que a mí En una En una Kermes Me Uno compañerito Me entraron a golpe ¿Por qué? Porque se hacía la fila Se hace la fila Para la cafetería Sí, claro Yo veo que el cachotazo El cachotazo Y yo veo mucha gente Un tumulto en la cafetería Me bajo Vengo Meto la mano Entre la gente Y coge el cachotazo ¿Verdad? ¿Qué hizo el cachotazo? Embarrado tú el que estaba Claro Alguien me agarró la mano Con tu cachotazo Cuando levantaron esa mano De ahí adelante Con ese cuerpo Y atrás Me entraba Bien hecho ¿Qué recuerda los viernes de colores? Claro Porque los viernes de colores Todavía a esta altura de juego Se hacen De hecho mañana En el colegio de mis hijas Hay viernes de colores Ya ese viernes de colores Es sweet Esa edad ¿Verdad? Es sweet Recuerda que si nos ponemos un análisis Los muchachos de hoy en día De cuartos y bachillerato Yo creo que ya hay otro nivel ¿Verdad? Hay mayor que cuarto Creo que hasta séptimo Hasta séptimo De bachillerato que llega La edad que estábamos En cuanto Señores Yo me grabé Con barba del colegio ¿Ya tú lo vienes? Y tigres que fumaban Afuera Ah eso sí Con los profesores Ahí Viene esta Hello ¿Qué te recuerdas De esa época? ¿Qué hay muchachos? Sí El chipero Aquí está el chipero TV Mi hermano Adelante chipero Tú sabes que yo Estaba enamorado De una jovencita Tú sabes Amores de colegio De eso Entonces Había otro Carajito Que estaba enamorado De la misma muchacha Y yo dije Me la guá Venga Porque ella le estaba Haciendo caso a él Sino a mí Yo llevé Una tira De fogarate Ah pero malicioso Que me consiguió Otro muchacho Compadre Mire Cuando yo Le unte ese fogarate Saludándolo A él ¿Cómo tú estás A mí? Este tipo empezó A ractarse Tú sabes Cómo lo Entendieron Pero le cayó Al profesor También A mí me votaron Por una semana Me acuerdo yo Sí La fogarate Hizo que muchos Ajenes ¿Dónde se consigue Fogarate? Pero que La matican En el monte No Sí 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 En los montes En algunos lugares Yo recuerdo Que el fogarate Lo vendían Como en una bolsita Y era algo como molido Un polvillo molido No No más Natural Totalmente Totalmente natural Señores Yo doy lo que sea Yo doy lo que sea En contra Fogarate No te apures Que mañana yo vengo Para perder otra mitad Pero tú Yo buscarte problema Mañana yo vengo Y te tienes que ir También se da en los colegios Como te hacía la punta De lo bien de colores Que se prestaba Para que las muchachitas Y los muchachitos Los estudiantes Se vistieran Entonces Los tigres maliciosos Decían Ah pero Catherine en la falda Del colegio Se ve diferente En el cuarto de bachillerato Otra cosa que también Hacían los tigres Que no se lo No lo voy a perdonar Nunca Es ponerse el espejito En los zapatos Eso Sí Sí Pero eso es una práctica Muy Yo nunca me presté A eso De verdad que no Yo veía amigos Que lo hacían Pero yo no me llamaba A la tía Yo mi primero 40 intentos Que vi que todita Iba con Con Lick Trabajo Solté Dice por aquí Nuestra producción En los barrios Cerraban las calles Para hacer El colegio Que queda instalado Por ejemplo En una zona residencial En un barrio Con una calle estrecha Ponen palma Lo primero es que Forreta debería Meter los presos Porque enciendo palma Que cuenten por ahí Le quitan todas las hojas Todas las palmas Cierran Y entonces ahí Se desarrolla La que el mes Que la que el mes No es más Que una presentación Artística Local O del mismo O del mismo colegio Entonces ponen Que cada quien Lleve un artículo Un plato Nosotros lo que hacíamos Era Matineo Verbena Que es el matineo Contratábamos una miniteca Y era una tarde Desde las 3 de la tarde Hasta las 7 de la noche 6 y media 7 de la noche Y era música Una miniteca Con su DJ Y todo Y entonces ahí Recolectábamos dinero Para la promoción Con la finalidad Con la finalidad De recolectar En realidad La que el mes Se hacía Para recolectar La promoción Pero en Por ejemplo En los colegios Que yo tuve Se hacían Se hacían competencias Diferentes Carrera de saco Carrera de saco El pañuelo Se hacía Una casa del terror Eso se le llama Field Day Wow En tu colegio Era Field Day En el de nosotros Era Kelme No, la Kelme No, el tuyo Era Field Day El Mega Match El Mega Match Era por ¿En qué consiste? Y era Se hacía Semanal Lo construyó Daniel Sarcos Y era un programa Donde se enfrentaban Dos liceos Ah, yo lo recuerdo Entonces Esos dos liceos Hacían una mecánica Y todo era De juego De competencia Una competencia Y al final La competencia final El liceo que ganaba Pues tenía que Había una casa Y les daban un juego Un reguero De llave Para que fueran abriendo Entonces Cada habitación Que entraba Se ganaban algo Y al final El premio final Era como un carro Un carro Nosotros fuimos Al Mega Match Yo vi ese programa Estaba torta en la cara Tú sabes Que con las comelonas Ustedes recuerdan También las comelonas ¿Cómo era lo de las comelonas? Las comelonas Es que este curso Se reúnen Somos el cuarto Y la pobre madre Tienen que cocinar Brownie Hacer pizza Cada quien lleva un plato Nosotros llamamos verbenas Las verbenas Era eso mismo Ah ok Cada quien llevaba un plato La comelona va bien Hasta que a ti te toca Recuerda que tú sacas Por ejemplo Ponen pollo Plato Servilleta A mí durante dos veces consecutivas Me salió pollo En mi casa Los recursos para pollo Estaban complicados Estamos hablando Que 25 muchachos Eran por lo menos Tres pollos Entonces Durante Las dos veces No se vendían Esas cosas No porque eso Eso es Ya hoy en día Uno como padre Lo entiende Porque te están desarrollando El hábito de compartir Ah entonces Eso no son las verbenas Pero a mí no me gusta compartir Cuando Dolphi lleva Dos paquetes de servilletes Yo gasté mil pesos en pollo Yo entiendo Pero bueno En realidad se hacían Pero se hacían Para como verbenas Como tú dices Porque se hacían Para recolectar dinero Para el curso No, no Una cosa es la que me Y otra es la comelona La comelona Era que cada quien Llevaba un plato No, la comelona Se hacía Y se vendía Los brownies Y tú lo vendías A X cantidad Pero todo el dinero Iba para el curso Ah Entonces Ah, ok Por ejemplo El cuarto bachillerato Hacía una comelona Y entonces Todo el mundo Compraba de lo que En el recreo De lo que Vendía De lo que vendía el curso Pero nada Le ganaba la empanada Del señor Que se paraba afuera Del recreo Wow, sí Sabroso Y los turcos Y los turquinos La cafetería del colegio Paga un fit Para poderte ir afuera Para poderte ir adentro Y vender Afuera hay un tigre Que hace seis veces más negocios Con una empanada De un carro Para que lo sepa Y la va Y se para Y un ratito Y ya Y en frente de mi liceo Vendían Bueno, aquí eso no se usa Las tetas El helado de tetas Que es un Te me echó agua a boca Con este Hasta yo Hasta yo quiero De ese helado Escúchame Aquí le decían pipa Una fundita Que la llenan De De helado De jugo De lo que sea De orio De vainilla De fruta De lo que sea Y la amarran así Entonces queda la formita Aquí se llama Jolcaíto Helado Jolcaíto Sí, el ajolcao Que tiene un nudito El nudito Que es la fundita En los barrios Si todavía hay sitios Que lo venden Hay un lugar en específico En Jarabacoa Que tú lo encuentras Así que tú Con el diente De aquí malito Exactamente Le quita la parte de arriba Y es cremoso Es un helado cremoso Sí, claro Claro ¿Cómo se llamaba allá? Helado de tetas Ay, la carita Dios sabe por qué me puse Tu día aquí 829-947-9620 Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 Y totalmente libre de cargos Al 809-219-47 Mira, aquí no se hacían reinados Los liceos se hacían reinados allá Aquí reinados lo hacen Las barriadas y los pueblos Sí, pero no dentro de los colegios No, no, las barriadas y los pueblos En el colegio Santo Domingo En tercer grado Yo recuerdo que hicieron Cuando yo estaba en tercer grado Hicieron un reinado Hicieron un reinado Ah, bueno Pero después no recuerdo Que hicieron más reinado Allá todos los años Se hace la reina de carnaval De la escuela Sí, viene esta, hello Viene esta, hello Buenas tardes Aquí sí, hello Buenas tardes Bueno, pregúntamele a Catherine Que si yo quería doelado de eso ¿Cómo yo lo pedí? Hablamos ahora, enfermitos Sí, hello Muchas doce Cómete uno Pero qué buena está Catherine Amexti Es verdad Ay, no Yo la bendiga Dí Boqueburro Señores Dios se la bendiga Señores No chubo ven así No me pelliquen en el inventario Señores, estamos tranquilos Estamos tranquilos Señores, también está Una situación que se vivía Con el lanzamiento de la promoción Que todo lanzamiento de la promoción Llevaba un baile Y una logística Por lo general El lanzamiento de promoción Hay que buscar unos motores Hay que buscar un nombre Hay que hacer unos polochegues Sí Ok Gorra Que por lo general lo estafan a toditos Sí Saludos a Joel Unos polochegues siempre quedaban mal Deben bajar la primera la baja A las dos la baja Ella tiene el cuello O la letra Por ejemplo La letra Exacto Un nombre Siempre la promoción Tenía un nombre El mío era realidad Y terminó siendo real El futuro Que se yo Es que El mío fue Yo me gradué Con la promoción Advenium 2020 2001 Advenium 2001 Que casi siempre los nombres Se lo sugerían los profesores Y uno decía Ah mira que es muy bueno Y salía la mano Camino a la grandeza Wow Me lo ponen a mí Le digo Colmadón 2004 Y vamos arriba Vamos a ver El del punto Romopla 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 La promoción Romopla 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 Mujer y playa Era increíble Era de que Rompiendo obstáculos Rompiendo obstáculos Delincuentes Mira lo que te decía Del lanzamiento De las promociones Que hay que buscar Una logística Porque Imagínate Es un día esperado Para recaudar fondos Para la graduación Que al final de cuentas Tú tienes que pagar El derecho a graduación Y tienes que pagar La fiesta Y tienes que vender La boleta De la fiesta Pero La logística Es tan compleja Porque por lo general La mayoría de las promociones Entran en motores En eso ninja Hay que salir A cinco delincuentes Que tengan ninja ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguirlo ninja? Ahora es más fácil Porque ahora hay muchos clubes Muchos asuntos Dos o tres carros De En ese momento Para mi época Era llegar una integra Una cura integra ¿Pero para qué? Hacías una caravana Una caravana Una entrada Siempre se hacía Una coreografía Sí Una coreografía Esas cosas Esas actividades Que se desarrollan A nivel de colegio Que uno debe recordar En mi pueblo Todos los liceos Tenían una banda Yo formaba parte De la banda Pero era No era una banda Que de rock No Hacíamos desfiles Había uno Que tocaba Había uno Que tocaba El trombón El ¿Cómo se llama? El bombo El granadero El redoblante No sé qué Yo tocaba la lira Que era el que suena Plim, plim, plim Eso era lo que yo tocaba Que hasta un parque tiene la lira En este país donde se vende la guira La lira tiene un parque Tú sabes que el colegio donde yo estudié Yo pensaba Ah, tú pertenecías a la banda Yo pensaba Que tú no te acordabas Porque tú te quedabas mirándonos así No, no, lo que pasa es que yo estaba viendo O sea, recordando todo ese Todo ese bonito tiempo Allá hicieron un festival de la voz Tú sabes que el primero que sacaron fue a mí Por lo oiga Sí, pues yo canté una canción de José José Pero mala, mala, mal cantar Mira aquí No me dejan Eso era una lira Hello Buenas tardes Buenas tardes equipo ¿Cómo estás? Hey, mi hermano Richard Richard ¿Cómo que dicen ustedes? Bien, gracias a Dios Cuéntanos Cuéntanos tú de tu colegio Bueno, en el colegio que yo estudié La promoción siempre hacía Había un día que se coge Por lo general era un viernes Que por lo menos un viernes de cada mes Se hacía una comelona Que el nombre lo dice Llevaban cosas y se vendían En los recreos Y se hacía también el field day Que era algo similar Pero más grande Cerca en algún lugar Y la fiesta de discoteca, señores Y la fiesta de discoteca Buenísimo Y los paris marquesinas Que todavía es muy tiempo sucedido Pari de marquesina Pari de marquesina Y tú ponías un DJ Y nada A bailar En la marquesina Todo iba bien Hasta que se prendían las luces O así ¿Cómo se prendían las luces? Y ya tú Oh, muchachita Oh, muchachos ¿Por qué? Y en mi casa Parece que la pintura No era muy buena Entonces En la parte blanca Estaban todos los jeans De todo el que estaba quemando Marcado en la pintura Y en esta última Con esta nos vamos Buenas tardes Bueno, muchachones Por ejemplo A mí todavía me andan buscándole Que van a ver mi promoción ¿Por qué? ¿Cómo así? Cometieron el error De ponerme este sobrero Y me lo estoy con dos mil chingos Te liquidaste Todavía me andan buscándole Hablamos ahorita Bueno, señores Gracias por estar ahí con nosotros Con El Gusto de las 12 Mañana a las 12 en punto Nos reencontramos a través De La Roca 91.7 Y todas nuestras plataformas Te invitamos a seguir Nuestra cuenta oficial de YouTube Ahí estamos con El Gusto de las 12 Para que si te perdiste algo Lo retomes en nuestra cuenta oficial El Gusto de las 12 Bye, bye El Gusto El Gusto de las 12